Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, trabajadores jubilados y pensionados del ayuntamiento cerraron la circulación de la avenida Rosales para exigir el pago del fondo de retiro. Señalan que son alrededor de 30 ex trabajadores que se encuentran en la misma situación. Los manifestantes bloquearon la avenida Rosales en varios puntos, primero fue la calle Manuel Z. Cubillas y después en avenida Aquiles Erdán. Por el momento los manifestantes optaron por retirarse y liberar la circulación de las vialidades. EXPKMJJUN 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.